Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista diciendo que hay tres bloques, que el primero sobre conceptos generales, arquitectura, teoría, composición, etcétera, ese tipo, ese nivel. Después pasaremos a hablar de conceptos específicos de internos de la teoría de arquitectura para terminar en un tercer bloque hablando de lo que nosotros intentamos hacer en la asociación, una propuesta de teoría que te comentaremos más o menos para que nos expliques qué te parece. Muy bien. Entonces, empezamos por el primer bloque de conceptos generales. Nos gustaría que te explicaras qué entiendes por teoría, por teoría de arquitectura. ¿Qué tipos de teorías puede haber? En tus libros aparecen referencias siempre a la teoría, pero distintamente con una especie como de polisemia interna, si lo explicas. Sí, bueno, está claro que la teoría tiene relación con la historia, con la crítica, y en el caso de la arquitectura también con el proyecto, con el proceso de proyectos, procesos creativos, la obra, su entorno, su recepción, etcétera. Entonces, la historia tiene un trabajo de investigación sobre pasado remoto, reciente. La crítica, bueno, que de hecho también es una actividad próxima a la teoría, pero la crítica tiene que ver más con el artículo, con el ensayo, con algo que se escribe en relación a la actualidad o lo que sucede. Entonces, la teoría, claro, digamos, la teoría creo que es muy pretencioso decir que alguien va a hacer teoría. Bueno, trabaja, está claro que Aldo Rossi hizo una teoría, y Robert Venturi, Scott Brown, Norbert Schultz, pero de alguna manera, claro, la teoría es una construcción que en cierta manera se legitima a través de su influencia, de su capacidad de articular argumentos, de crear nuevas epistemologías, nuevas interpretaciones. Entonces, claro, yo diría que se puede ser historiador, se puede ser crítico, pero bueno, teórico de la arquitectura es un rango que, digamos, de cierta manera reconoce una cierta comunidad intelectual. Entonces, bueno, reconocemos eso pues a Norbert Schultz, o reconocemos a William Morris, etcétera. Conocemos a Jane Jacobs como teóricos o teóricas, pero bueno, digamos, en cierta manera, algo que se puede enseñar a hacer historia, a hacer crítica, porque la crítica también es un trabajo, crítica literaria, crítica de cine, crítica de pintura, de arquitectura, pero bueno, la teoría es una formulación, digamos, más ambiciosa que se ha puesto a prueba en la crítica, lógicamente la crítica es como un ensayo de puesta a punto en la realidad de unas teorías, y lógicamente siempre se construye a través de un gran conocimiento histórico, sin un conocimiento histórico es imposible plantear una teoría. Entonces, bueno, es cierto que la teoría de arquitectura existe y se va construyendo, y forma parte de un bagaje cultural, tiene influencias del arte, de las ciencias, de la filosofía, pero tiene un propio cuerpo, hay un propio saber arquitectónico, sin duda que se va reconociendo de teoría de arquitectura, algunos grandes referentes, otros quizás son referentes menores, o locales, o más circunstanciales. Sí, pero ¿cómo distinguirías respecto a la crítica que viene después, pero respecto a la historia, por ejemplo, y cómo lo distinguirías entre una cosa y otra? ¿Qué labor es la que hace un historiador? ¿Qué labor es la que hace un teórico? Entendemos que una cosa puede ser más de recopilación de información, quizá, aunque también de clasificación. El otro, entonces, implica un trabajo creativo, entre comillas, el teórico, para construir tal cosa, aunque la que sea considerada... Claro, sí, claro, digamos, bueno, el campo de la arquitectura, claro, como decías, de hecho, volviendo a la primera pregunta, que no la he contestado del todo, la teoría también tiene este carácter polisémico, en el caso, en general, y en el caso de la arquitectura, porque para empezar, bueno, hay distintas maneras de hacer teoría, pero una muy clara es la teoría del proyecto, ¿no? Que quizá es la más delimitada, porque es una práctica, bueno, que hacen algunos arquitectos, que hacen bastantes profesores de... en nuestro medio, digamos, que hacen bastantes profesores de proyectos, que hacen una cierta teoría en torno al proyecto. Bueno, esto, digamos, relacionado a lo que habías dicho antes. Yo creo, claro, que, no sé, un teórico puede venir tanto de la historia como de la antropología, de la sociología, ¿no? Digamos, puedo decir, no sé, Claude Lévi-Strauss es un teórico que viene de la antropología, ¿no? O Marco Gé, ¿no? Y otros vienen... Pierre Bourdieu viene de la sociología, ¿no? En el caso de la arquitectura, es cierto que puede ser que haya detrás un trabajo de historia, pero son trabajos distintos, ¿no? Porque el historiador, en cierta manera, explica unos hechos, pero, bueno, se puede convertir en teórico, como Manfredo Tafuri, que era historiador y teórico, ¿no? Y en este caso, vamos a decir, que no ejercía, esencialmente, la crítica, ¿no? Hacía más historia o teoría. Pero está claro, digamos, que son trabajos distintos, ¿no? Podemos decir, la arquitectura de la ciudad es un libro de teoría, ¿no? Porque es una construcción con ingredientes de memoria urbana, de marxismo, de geografía, etcétera, ¿no? Y, en cambio, pues, la arquitectura del humanismo de Tafuri es historia, ¿no? Quizá es difícil marcar los límites, ¿no? Pero, bueno, el trabajo de la historia es un trabajo sobre documentación, que se interpreta en unos hechos del pasado, y en la teoría hay una interpretación, ¿no? En cierta manera, hay una nueva interpretación, una mirada, una epistemología, ¿no? Que nos va a dar unas ideas, como enseña la arquitectura de la ciudad, pues, que va a decir el concepto de tipo, en relación a la morfología, a la historia urbana, etcétera, ¿no? ¿Qué es la ciudad, la ciudad europea? Por lo tanto, en la teoría hay una interpretación, sin duda, basada en un mayor o menor conocimiento de la historia. Pero, claro, digamos, además en nuestra cultura, bueno, sobre todo mediterránea, ¿no? Quizá, por ejemplo, en el caso de Madrid a veces es distinto, porque hay más el historiador, el historiador, el teórico, teórico, pero, en general, digamos, la cultura más mediterránea se mezcla, ¿no? El trabajo de historiador, de crítico y de teórico se va entremezclando. En el caso de Ignacio de Sola Morales era un teórico que hacía teoría a través de ensayos, ¿no? Ensayos cortos. De hecho, hay muchas fórmulas, pero, bueno, está claro, digamos, que el método de la historia, el de la crítica, el de la teoría son distintos. Sí. Bien. Y dejando un punto de lado, pues, visiones más históricas o sociales, y mencionamos en el terreno de la arquitectura, propiamente dicho, en lo que se podría decir las posiciones respecto a la arquitectura que pueden tomar ciertos teóricos, ¿consideras que hay una distinción entre teoría ideológica y teoría no ideológica? Bueno, claro, yo diría desde mi punto de vista que toda teoría es ideológica, ¿no? Toda teoría tiene detrás una ideología, que esta es otra cuestión interesante, importante, que realmente muchos lectores y lectoras o los estudiantes desconocen, ¿no? Es muy importante saber desde qué posición escribe el teórico, porque en el fondo va a argumentar algo en cierta dirección. Podemos considerar que se considera más ideológica aquella que tiene un peso ideológico del tipo que sea marxista, ecologista, anarquista, etc. Y, por ejemplo, la crítica de Tafuri se considera ideológica, ¿no? Pero, bueno, una crítica en la que no hubieran cuestiones ideológicas o políticas sería también ideológica en otro sentido, ¿no? En un sentido liberal o de otro tipo, ¿no? Por lo tanto, siempre hay ideología y siempre hay una posición detrás. Claro, digamos, es distinto una posición tipo Manfero-Tafuri, ¿no? O de Rossi, ¿no? Que son posiciones muy definidas, a otras posiciones más eclécticas, ¿no? Luis Fernández de Galeano, pues, tiene una posición más fluctuante, más va evolucionando, se adapta, más ecléctica. Entonces, sí que podríamos hablar de una crítica que tiene una posición, que es el concepto este de Roy Landau, ¿no? De una posición que quizá es un tipo de crítica o de teoría más anclada en la historia, porque hoy es difícil mantener una posición, sea del tipo que sea, incluida ideológica, muy rígida, ¿no? A ver, unos principios, una ética, pero también las circunstancias exigen más, en cierta manera, permeabilidad, adaptabilidad, versatilidad, ¿no? Pero, bueno, es cierto, digamos, que sí que hay críticos, eso no sé, si Kenneth Franton adopta, defiende regionalismo crítico, está defendiendo una línea y, en principio, va a escribir solo sobre los que están en la línea de regionalismo crítico y va a rechazar, pues, escribir sobre Encolhans o Peter Eisman, supongamos, ¿no? Entonces, sí que es distinto, digamos, a aquel que escribe sobre todo y mantiene una posición más ecléctica, pretendidamente no ideológica, de aquel, y yo quizá estoy más en esta línea, que solo habla de ciertas corrientes que se considera como más defendibles o reconocibles, ¿no? Pero, bueno, una u otra, una y otra, yo creo que en el fondo tiene una posición ideológica, pero puede haber una que tenga una posición más marcada, ¿no?, más marcada o más, a veces, rígida o, a veces, como más explícita. Pero, bueno, sí, sí, vamos a decir, no sé, Christian Norbert Schultz tenía una posición muy clara, bueno, esto, y Luis Fena de Galeano se adapta mucho más a lo que a las condiciones cambiantes, ¿no? Por ejemplo, podría decirse que la arquitectura de la ciudad de Rossi encajaría dentro de ese modelo de teoría marcadamente ideológica, que claramente está estableciendo unos preceptos que se supone que son a seguir. Pero, por otro lado, Norbert Schultz, aunque parta de una cierta ideología, por supuesto, a nivel filosófico, a nivel de método, etc., a nivel de desarrollo de su discurso arquitectónico, se encarga más bien de generar cierta ordenación tratando de que sea lo más, digamos, general y estructural posible sin definir qué es lo que hay que seguir y qué es lo que no, sino de alguna forma estructurando un poco lo que consiguió. En este sentido, estás hablando como de dos tipos de teorías distintas, ¿no? Porque la de Rossi, bueno, también es una teoría, ¿no? Pero sí que es muy defender una visión que tiene que ver con su manera de entender la arquitectura y su obra, y cada vez más la teoría de Rossi fue evolucionando más hacia justificar su propia obra. Y Norbert Schultz procede más del historiador, que en el fondo es un historiador que va rehaciendo la historia como discípulo de Giedion a través de algunos conceptos, ¿no? De articulación, espacio existencial, significado, etc. Y en el fondo, en el caso de Norbert Schultz, quizás un caso muy claro de alguien que hace de crítica de obras concretas que le interesan, que es un historiador, ¿no?, formado a partir de Giedion, pero que además, digamos, la historia la explica desde una visión teórica en la cual te demuestra que siempre lo importante es la idea de espacio, la articulación, el lenguaje, el significado, y te va demostrando siempre su tesis, su teoría a través de la historia, ¿no? Bueno, por lo tanto, Norbert Schultz es un ejemplo más, digamos, más completo, ¿no?, o de un tipo de teoría histórica más abierta, más generalista, porque, digamos, él no trata de justificar su obra, que en el fondo es lo que intenta justificar Rossi en sus escritos, ¿no? A eso nos referíamos con el ángel, es decir, a lo de teoría ideológica o ideológica en términos estrictamente internos de la arquitectura, ¿no? Entendemos que Schultz o Tedeschi aquí mismo no hacen tanto una teoría para defender una forma de arquitectura, aunque después se puede ver subyacente a ciertas inclinaciones, ¿no? Pero no ese es el propósito inicial, sino situar maneras distintas mediante conceptos que sitúan y simplemente, pues, analizan, ¿no? Mientras que otros, generalmente que proyectan, tienen que explicar con esos conceptos o de otra manera sus proyectos. Entonces, cuando te decíamos lo de la teoría ideológica, nos referimos a la ideología arquitectónica, defensa mediante la teoría de posiciones concretas de la arquitectura. Eso es. Claro, en ese sentido, claro, sería distinto. Consideráis ideológica Rossi o Venturi o Correncoljas, digamos, que defienden una visión, de cierta manera, que justifica o explica su obra, y en cambio Norbert Schultz o otros que tienen una visión más amplia, o Tedeschi, que lo que están haciendo es un marco, un panorama. Aun cuando, y esto es muy importante y sea un paréntesis, pueden derivarse conceptos que no sean partidistas, por decirlo así, de esas teorías ideológicas. Es decir, aun cuando este es muy básico y existía, ¿no? Es decir, el concepto de lobotomía de colas perfectamente se puede asociar al concepto de carácter y si no existiera el concepto de carácter sería un hallazgo cuando se utilizaba para defender la separación interinterior-exterior. Sin embargo, si hay ahí un concepto objetivo, llámalo aséptico en términos de posiciones, que sí está implícito, ¿no? A eso nos referíamos con lo de ideología arquitectónica. Bueno, por otro lado, cuando te hemos preguntado sobre la teoría, ya un poco nos has introducido tu visión de lo que es la crítica, que por supuesto es la que más seguramente ejerces y estás más de cerca. ¿Podrías desarrollar un poquito más cómo describirías, cómo definirías el concepto de crítica? Sí, claro, la crítica, bueno, digamos, posiblemente, claro, tanto la historia, que tiene unos mecanismos, ¿no? Tiene unos protocolos, una manera de hacer, un rigor, ¿no? Y la teoría, que en el fondo se constituye, ¿no? O se monta a través de una cierta autoridad interpretativa, ¿no? Claro, la crítica que se hace, bueno, se hace a partir del ensayo, ¿no? Es el ensayo, puede ser un ensayo muy elaborado, como lo hacía Walter Benjamin o hacen otros, ¿no? O puede ser más una crítica más de cine, más directa, ¿no? Algo más casi periodístico, ¿no? Claro, tiene menos fórmulas porque, en cierta manera, la crítica es algo más personal y tiene que ver mucho, si es crítica literaria de un tipo, si es crítica urbana de otro, claro, digamos, lo que sí está claro es el formato, ¿no? El formato que, además, ahora se ha replanteado mucho con los blogs, etc., que debe ser un formato corto, con una o dos ideas, muy incisiva, etc., ¿no? Muchas veces nos has dicho que, o dices, que no es posible hacer crítica sin una teoría. Sí. Supongamos por un instante lo que habíamos dicho antes de que hubiera una teoría en términos de arquitectónicos, ideológica y no ideológica, ¿no? Una teoría que hablara simplemente de conceptos para situar y otras que tratara de defender arquitectura. ¿Habría, por semejanza, unas críticas que simplemente se trataran de situar, analizar lo que hay en esa obra de arquitectura y otras que trataran de analizarlo, pero para defenderlo o para tal, ¿se podrían hacer esa semejanza? ¿O cómo relacionas tú la teoría con la crítica cuando dices que una cosa lleva a la otra? Sí, sí, claro. Si aceptamos estas dos, esta dualidad, ¿no? Realmente da que pensar, ¿no? Esta más ideológica o esta otra, ¿cómo la definirías la otra más arquitectónica? No, la otra sería... No, la otra sería... No creo. Nosotros la llamaríamos teoría específica. Específica, ideológica específica. No, una ideológica que también es específica, pero es ideológica en términos arquitectónicos y la otra simplemente específica en general sin pretensión de... Sí, es para pensar, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Siempre hay una teoría y hay una posición, en cierta manera, y cuando uno hace una crítica, la hace en un cierto sentido, ¿no? Yo creo que, desde mi punto de vista, digamos, desde mi experiencia, el matiz está más en si, de alguna manera, se insiste siempre en una misma posición, una misma perspectiva, ¿no? Unos mismos objetivos, que podríamos ser más esta... mantener una visión ideológica, o si realmente es una crítica más flexible, más nómada, más versátil, y se adapta más realmente a dejar hablar la obra, ¿no? La obra, el hecho, lo que analiza, ¿no? Yo diría que, desde mi punto de vista, ¿no? Va desde una visión, eso, más de posición, más inamovible, a una posición más nómada, y que de alguna manera deja, que cambia en función de la obra, de lo que se habla, ¿no? Yo vería más como estos dos registros, más de... Bueno, de que se pueda diferenciar, aunque tendríamos que darle más vueltas, ¿no? Lo que decís de una más ideológica, o intencionada, y otra más específica, o más técnica, o más... Bueno, quizá estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero... Puede ser. Sí. Puede ser. Parecido, ¿no? Sí. Pero bueno, ciertamente, si yo... Acaba de haber una teoría detrás, claro, es cierto que sí, realmente la teoría que hay detrás es una teoría ecléctica, una teoría que todo, de cierta manera, vale, una teoría, digamos eso, pues que es lo que se produce, ya tiene cierto sentido, ciertos valores, lo que está en el mercado, si sobrevive, ya esto ya es un valor, pues claro, también es una teoría, que es más abierta, ¿no? No, yo no creo... Bueno, hemos hablado del formalismo ruso y tiene mucho que ver con esto, aunque se adelantará solamente un segundo una cosa, ¿no? Pero, de alguna forma, ellos no se preocupaban, los formalistas rusos, de las implicaciones sociales, que tuvieran aquello, de hecho siempre se decía, no las estamos negando, no es que no consideremos esto, esto existe, pero creemos que hay que definir bien, claramente, el interior para poder establecer las conexiones entre el exterior y el interior. No quiere decir que todo valga, quiere decir que dentro de estas coordenadas no nos referimos a los valores que tengan relación con la sociedad en esta dimensión, ¿no? Es decir, simplemente, tratarte de clarificar posiciones, ¿no? Y niveles. Pero yo creo que... Sí, sí, no, creo que es una, bueno, eterna y larga discusión, ¿no? Realmente, si en cada caso, en cada actividad humana, creativa, hay unos ciertos valores más propios o autónomos, o realmente todo se, al final se explica desde una visión más social, ¿no? Es la misma línea de arte de Hauser o Argan, etcétera, otras líneas, de alguna manera, más, digamos, formalistas en un sentido positivo, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, en la arquitectura está claro, el personaje de Manfredo Tafuri y el de Colin Rowe, ¿no? Que representarían el de Tafuri, una visión más intencional e ideológica contra la crítica operativa y el de Colin Rowe, aunque detrás ya también una construcción teórica, mucho más capaz de entrar a analizar las obras una a una y desmenuzarlas, ¿no? Yo creo que sí, que es un eterno debate en el que creo que está claro porque además ninguno de los dos tiene una estricta razón y unas interpretaciones y otras son imprescindibles y complementarias, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es cierto, ¿no? Que sí, que lo ideal sería como tener las dos mentalidades, ¿no? Desde la teoría, igual que pasa en arquitectura, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, podemos considerar que Gaudí tenía una mentalidad al mismo tiempo técnica, analítica, constructiva, matemática y una mentalidad al mismo tiempo orgánica, más mística, vital, etcétera, ¿no? Y que convivían, que esto es difícil, ¿no? Porque realmente el ser humano domina más una mentalidad y la otra. Para mí, una crítica o teoría ideal sería aquella en que los aspectos intencionales de posición, etcétera, están, pero suficientemente hábiles y adaptables para que realmente lo específico surja, ¿no? Resumiendo lo que comentábamos, ¿no? De esta crítica ideológica, una crítica no ideológica o más específica, yo diría también tomando como ejemplo Manfredo Tafur y Colin Rowe como posiciones casi contrapuestas aunque no tanto por ser de la misma época, lo que lo ideal sería una crítica que tuviera en cuenta un cierto posicionamiento pero con suficiente flexibilidad para adaptarse y valorar e interpretar muy en función de los hechos como son, ¿no? Y bueno, quizá no es tan difícil encontrar en este sentido intentar superar como esta dualidad, ¿no? De lo que marcabais ideológica o no ideológica, ¿no? Una solución como más versátil, ¿no? Tanto una posición como un cierto nomadismo o capacidad de adaptarse. ¿Qué es lo que se está haciendo? Al principio de la conversación empezábamos hablando de teoría y lo que podría ser una definición de teoría, lo que entendemos como tal. Ha salido la palabra interpretación, han salido conceptos, estimología, etc. Entonces, creemos que una parte importante es entender bien cómo se utilizan los conceptos en la teólica y para ello hemos recurrido a algunos de tus libros. Ahora en concreto vamos a hablar de la modernidad superada en la que utilizas una serie de conceptos históricamente importantes en la arquitectura y vamos a ver, leyendo algún pequeño fragmento, cómo podemos entenderlos o qué podemos sacar. Por ejemplo, un concepto muy presente a lo largo de esta arquitectura, sobre todo del último siglo, es el del espacio. Entonces, por ejemplo, aquí en la modernidad superada, en la página 29, hablas del espacio diciendo que, bueno, justo en el momento en el que Schwarzschild define la arquitectura como el arte del espacio y Riegel sitúa como esencia de la arquitectura el concepto de espacio, que hasta entonces no había sido utilizado de manera explícita, ese mismo espacio recién descubierto es superado. Riegel presenta como paradigma del interior perfecto y delimitado del Panteón de Roma, sin embargo, la concepción que desarrollan las vanguardias se basa en un espacio libre, fluido, ligero, continuo, abierto, etc. Luego, un poco más adelante, dices que a esta nueva modalidad de espacio, unos la denominaron espacio-tiempo en relación a Einstein y su teoría de la relatividad, y otros incluso la llamaron antiespacio. Entonces, bueno, en relación a la utilización de un concepto como este aquí, pues, vemos que, bueno, por un lado, y en trocando con lo que decíamos sobre la teoría específica o la ideológica, se utiliza el espacio como concepto general, como una categoría en la que, bueno, pues, transversal, digamos, a cualquier tipo de posición o de tendencia en la arquitectura, cuando se habla, por ejemplo, de que surge el concepto de espacio de manera explícita, no sabemos muy bien si surge ya con algún tipo de connotación en cuanto a qué tipo de espacio, pero sí vemos que se está utilizando como concepto general, ¿no? Especialmente que las vanguardias, el espacio que se desarrolla en las vanguardias, o, perdón, la concepción que se desarrolla en las vanguardias se basa en un espacio libre, fluido, etc. Entonces nos encontramos un poco con una paradoja de que ese espacio libre, fluido, ligero, continuo, se le llega a llamar antiespacio. Entonces la duda o la cuestión que surge es en qué medida se utilizan determinados conceptos como categorías generales transversales y en qué medida esos mismos términos que designan esos conceptos se pervierten de alguna manera asignándoles una connotación ya posicional y el espacio empieza a designar un tipo concreto de espacio, que es el clásico, el delimitado al perfecto, hasta tal punto de que surge por contraposición algo que llamamos antiespacio, que en el fondo no deja de ser otro tipo de espacio. Es un poco complejo, pero no sé si... Sí, sí, sí. Lo entiendo, ¿no? Yo creo que está muy bien, pero además lo que hacéis de menos que es analizar los textos, ¿no? La lectura realmente es algo buenísimo, ¿no? Esto de no solo preguntar, sino analizar el texto. Y luego, de alguna manera, está muy bien esto que tenéis, por lo que es bastante especial, porque muchos estudiantes o jóvenes no tienen, bueno, y cuesta tener, ¿no? Es fácil esta precisión de utilizar los conceptos de una manera adecuada, correcta, y además con conocimiento de qué significan, ¿no? Bueno, para mí es una lucha, pero bueno, yo también intentar decirle, no, por esto que dices ya tiene su tradición, ven de aquí, lo dijo, escribió este o esta y tal. Pero bueno, yo mismo también muchas veces no sé dónde vienen, ¿no? Yo creo que está, así, antes de contestar, está muy bien, digamos, todo este espíritu de leer, ¿no? Digamos, de indagar, ¿no? Con la lectura, uno, y luego esta exigencia de precisión de los conceptos. Yo creo que está muy, muy bien. Entonces, en cuanto al... Claro, entonces, todos los que utilizamos, está claro que tienen sus raíces. En el caso del concepto de espacios troncal para la arquitectura, ¿no? Pero bueno, es troncal, paradójicamente, cuando el concepto no aparece hasta el siglo XIX, ¿no? Y en cambio la arquitectura tiene una historia larguísima, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, en parte puede ser... Yo quizá no entiendo tanto que se pervierta o se banalice o se simplifique, sino que los conceptos van siendo interpretados de maneras distintas, ¿no? Pero yo creo que sí que es cierto que lo que aquí señalo, ¿no? Que es, paradójicamente, cuando la teoría del arte y de la arquitectura ha delimitado el espacio como algo interno, porque lo que dice... Riegel, de hecho, dice interno, pero también dice externo, ¿no? Pero también dice que el más importante es el vacío que hay fuera, ¿no? Pero bueno, es cierto, ahí se lee más como espacio interno y él dice... Bueno, yo aquí cito más el interno, pero, por ejemplo, en sistemas arquitectónicos contemporáneos utilizo más frases en que habla de la nada, del espacio externo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, se interpreta más a Riegel como un espacio interno y Giedion también interpreta más como las tres edades del espacio, ¿no? Se interpreta como la definición de un espacio interno y luego la ruptura, ¿no? Entonces, claro, yo creo que más que una que se degrade o degenere es que evoluciona, ¿no? Y curiosamente, yo también creo que pasa, no sé, con la naturaleza y el pintoresquismo, pasa con muchas cuestiones, ¿no? Que en el momento en que se conceptualiza, al tenerlo claro, ya se puede como deconstruir, ¿no? Y se puede superar, ¿no? Yo creo que con el espacio pasa esto, a la que hay conciencia de que la materia del arte y de la arquitectura y lo hacen los suprematistas, los constructivistas, el espacio lo manipulan, ¿no? Al haberlo podido formular, ¿no? Entonces, quizá no es tan paradójico. Entonces, se violenta, se mueve y pasa el espacio, de ser un espacio más contenido, más clásico, pasa a ser un espacio dinámico que se transforma y pasa, bueno, Steve Kent Peterson, que es un discípulo de Colin Rowe, le llama antiespacio, que es así un nombre muy provocador, ¿no? Pero bueno, digamos, también este espacio moderno, luego cuando Norbert Schuss habla de lugar, bueno, que es lo que explico aquí, ¿no? Lo redefine como algo existencial y lo intenta mejorar, pero también al mismo tiempo se solidifica como algo más permanente, pues aparecen las ideas de Rencoljas o Peter Eisman, o en gas y eso la moral es de que lo que domina es el flujo, el desplazamiento, la mutación, etc. Claro, quizá no es tanto, claro, pasa que el concepto, la materia es parecida, ¿no? Bueno, es el film, ¿no? Que es esto, el vacío, ¿no? Y que la manera de interpretarlo y de utilizarlo va evolucionando, ¿no? Quizá sería, o no sé si he contestado más o menos lo que has dicho, ¿no? Bueno, de hecho, el lugar lo habíamos tomado nota como otro de los conceptos con el que se pasa algo parecido, ¿no? Cuando se habla de lugar o no lugar, en el fondo, aquí en el mismo libro, en la modernidad superada, bueno, tú, digamos, recoges una serie de acepciones posibles del lugar, más bien entendido como concepto general, es decir, transversal a todo tipo, pero luego introduces, de nuevo, la otra cuestión que ha surgido, ¿no? Del no lugar, que viene, de alguna manera, a plantearse. A cambiar el nivel. No sé si a rebajar, pero digamos que como ella misma, ese término en sí mismo, es una especie de, tiene una especie de sentido metafórico, ¿no? De ir en contra de lo que se entendía o que era el lugar, o lo que se entendía que debía ser el lugar, o la manera en que se entendía que debía ser el lugar cuando surge tal concepto, o cuando se introduce tal concepto en la arquitectura. Lo mismo pasa con el espacio, ¿no? Que cuando surge el concepto de espacio como algo explícito en la teoría de la arquitectura, o sea, el espacio que más se valora es el estático, permanente, perfecto, delitado del panteón, pues posteriormente se toma, digamos, lo que empezó, o podría haber empezado siendo una categoría general, se le aporta una connotación y después es posible, pues ya, como, no sé, tomarlo como algo, digamos, ya adjetivado, ¿no? Como algo que ya tiene una cualidad determinada. Sí que es cierto que en ese sentido, digamos, que puede parecer que con esa especie de modificación de los sentidos y de tratar un mismo término a dos niveles distintos, puede llevar a confusión, puede parecer que realmente no existen temas transversales, que se superan tales conceptos transversales que, por ejemplo, pienso ahora en una cosa que hemos tratado recientemente, cuando Moneo habla de la Casa de la Música y dice que el espacio no es importante allí, está pensando en un tipo de espacio determinado, que es seguramente el que Riegel o Osvarjo definen, ¿no? Pero realmente no quiere decir que el espacio como categoría transversal en toda la historia de arquitectura no esté trabajado allí y no tenga unas condiciones determinadas y posiblemente interesantes y a resaltar. Yo creo que es importante porque sin esas categorías, este encuentro de espacio es imposible hacer una relativa definición de límites de arquitectura, ¿no? Es decir, no se puede dar una definición de arquitectura sobre todo en cuanto a la claridad, no en cuanto a la distinción, es decir, internamente, es decir, si la definición de arquitectura cuenta de claridad y distinción, esa tradicional parte de los conceptos, ¿no? Si la distinción se dedica a la estructura interna, está muy bien esta visión de las formas ideológicas del espacio, por decirlo así, internamente de la arquitectura. Pero en cuanto a la claridad hace falta saber si ese concepto de espacio es transversal y es todo troncal a toda la arquitectura y sirve para delimitar la arquitectura frente a la escultura, aun cuando sabemos que hay problemas por serra, todo lo que tú quieras, pero igual se podría modificar y encontrar una forma de espacio, no solamente así como una forma de espacio que sea propiamente de la arquitectura, quizá, y no de la escultura o no de la pintura o no de la ingeniería. Bueno, esto es muy interesante, claro, volvemos también a la primera parte, lo de la teoría, ¿no? Porque al decir, definir qué es espacio arquitectónico para diferenciar a la escultura, pues, te recuerdo inmediatamente el saber ver la arquitectura de Bruno Zevi, que es una teoría construida para delimitar lo que es arquitectura a través de una interpretación del espacio bastante restrictiva, ¿no? Es cierto que, claro, existen conceptos, categorías, ¿no?, como espacio, lugar o luego más adelante tipo, ¿no?, o diagrama, ¿no?, que digamos que tienen un... son referentes porque, claro, digamos, tipo es algo que está ya en griego y en latín, ¿no?, y diagrama también, ¿no? Lo que pasa es que son, claro, digamos, son como conceptos universales que en cada momento se han interpretado de maneras distintas y lo interesante es esto que se han de replantear continuamente, ¿no? Porque cuando tú decías, bueno, lo de lugar y no lugar, ¿no?, que queda claro. Pero, bueno, yo posteriormente la idea de lugar, en un ensayo que está en el número 3 de Cuadernos de Proyectos Arquitectónicos de Madrid, hice un trabajo sobre cómo, matizando la idea de lugar, que la idea de lugar como es un... bueno, es como un recipiente muy concreto, el lugar es muy distinto en cada cultura, ¿no? Entonces, bueno, es un ensayo que hablo precisamente de Tedeschi, Lina Bobardi, Koderck, falta el cuarto, bueno, no me acuerdo, y Roger, Roger en Italia, Lina Bobardi en Brasil, Tedeschi en Argentina y Koderck en España, ¿no? Y hablo como que la idea de lugar distinta que tiene y como cada cultura, como que el lugar, digamos, hay categorías como espacio que son muy universales, porque el espacio, bueno, es espacio, ¿no? El espacio que tiene un lugar como que es concreto y se basa en la experiencia es siempre distinto, ¿no? Y no puedes formularlo como un universal. Se puede formular, pero en el fondo va ligado al contexto y a la experiencia, ¿no? Bueno, que lo cual implica que cada concepto es continuamente revisable, ¿no? Claro, está sujeto a una evolución. Una continua, ¿no? Lo cual no implica que en cada momento se intente plantear como algo general o como algo muy posicional e intencionado, ¿no? Que es las dos vertientes. Sí, porque en el fondo, claro, al final definir qué es lugar o qué es espacio o qué es arquitectura o lo que es el tipo, bueno, que decías de Moneo, que decía, no, Dirán no es tipología, ¿no? O Moneo que dice la casa de la música no es espacio. Bueno, claro, pero la cosa es qué es para Moneo tipología, ¿no? Claro, digamos, el trabajo al final es para comunicarse y no crear confusión, porque realmente se tiende a crear confusión. Es muy difícil comunicarse con precisiones y, bueno, no es espacio en el sentido este o no es tipología. De qué tipo de espacio es, ¿no? Sí, sí, claro. En este sentido, una pregunta muy concreta respecto a Sommaso, que siempre se dice del origen, del concepto de espacio, 19 y demás, ¿cómo lo entiende? ¿Lo entiende como una cuestión general de la arquitectura, tal y como tú lo hayas visto y leído, ¿no? ¿O se refiere a algún tipo de espacio que haya visto en alguna forma de hacer arquitectura? Ahora, este tema de preguntas... Bueno, por eso es que no pasa. No recuerdo que a Riegel es Marzo directamente, porque lo he leído a través de Renato de Fusco. Si ahora no lo recuerdo, tenía que mirar mis anot... Aquí tengo en estas carpetas, mis libros que he leído resumidos, pero ahora no recuerdo si es Marzo, lo he leído directamente o no. Tendría que revisarlo, ¿no? Así como eso, Warren y todo esto, lo he leído, Wolfing, etc. Es Marzo, en este momento no te sé decir si lo he leído directamente o lo que digo, lo digo de otros. Entonces, si no, no te puedo contestar. Bueno, pues siguiendo un poco con los conceptos específicos, vamos a pasar a las tendencias. Y principalmente... ¿Tiene la tercera parte ya o...? No, estamos en la segunda todavía. Es el último ya, es el segundo. Y... Pues para ello, vamos a hablar del libro Las formas del siglo XX. Que en la página 23 se habla de... Se coge la referencia de Walter Kuhlberg, ¿no? Sí, sí. Que diferencia entre la arquitectura orgánica y la arquitectura formal. Entonces, en esta distinción nosotros entendemos... Bueno, tres tipos de emociones que diferencian unas de otras. Algunas que se refieren a cosas concretas y que se entienden más bien directamente, como por ejemplo puede ser arquitectura orgánica a formas irregulares, arquitectura racional, formas irregulares. Eso se entiende fácil, ¿no? Luego habría un segundo punto, que es lo que hablaba Leo. Y por ejemplo puede ser el tema de composición y anticomposición. Anticomposición se puede entender como... Como no está un concepto dentro de la composición, pero que resulta en cierta manera paradójico. Un poco, bueno, eso ya habéis hablado. Y luego hay un tercer punto, que resulta más chocante que los anteriores, y que es, por ejemplo, que la arquitectura orgánica sea producto de las sensaciones intuitivas y la arquitectura racional sea derivada del pensamiento. Cuando realmente también puede... Vamos, puede resultar también evidente, pensado desde otro punto de vista, que la arquitectura orgánica también vive en pensamiento. Entonces, bueno... Son causas externas que se traen a colación, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, ¿qué opinas de esos tres estados con los que se categorizan estas tendencias? Sí, bueno... Este esquema sí que es de Walter Kurbenen, que de hecho es más conocido a través de Zevi, que sería el que lo utiliza, para dejar claro que hay como una arquitectura formal, bueno, que sería como racional, académica, y esta orgánica que es la que él defiende, ¿no? Entonces tú dices que hay como... Yo nunca había pensado que había tres tipos de... Bueno, también lo hemos organizado así. Sí, sí. Empezando por el final, unos como así más conceptuales, más de percepción, etcétera, ¿no? Otros más de... Un poco antiguos en su descripción. Sí. Otros que son más de mecanismos creativos, ¿no? Más, bueno, de composición, ¿no? Y unos que decías más concretos, ¿no? Los concretos, por ejemplo, la forma. Se puede asociar, pues... Simétrica, simétrica, regular, regular. O sea, lo que por ejemplo dirías es que realismo, idealismo, o naturalismo, estilismo, son de la tercera categoría. Están externos. Al menos en cuanto están puestos así, ¿no? Sí, claro. Hasta que se definen, ¿no? Sí. Sí, sí, claro. Digamos, este esquema, claro, es muy maniqueísta, ¿no? Porque no hay un límite, ¿no? Y en cambio, lo que se pone, claro, realista o idealista son muy opuestos, ¿no? Y regulares. Es cierto que hay algunas que son... No, creo que está bien la interpretación. Nunca había pensado que se podían reestructurar, ¿no? Pero está bien, realmente, ver que se pueden reagrupar y también, si se reagrupan, ver hasta qué punto es una clasificación útil o no útil, ¿no? O sea, muy maniqueo, ¿no? Porque, claro, porque anticomposición o composición, ¿no? Realmente es muy dual, ¿no? Muy extrema, ¿no? Formas dinámicas o formas estáticas. Cuando realmente la realidad se mezclan más unas con las otras, ¿no? Entonces, yo hasta, claro, reproduje este fragmento porque me parece como muy manifiesto, digamos, de esta dualidad que se está dando ya en la arquitectura del siglo XX, ¿no? Ahora, lógicamente, yo ya entendía que luego si miras uno a uno, pues te da, te dirija una dirección o la otra, pero es muy maniqueísta porque realmente es demasiado polarizado, ¿no? Pero bueno, yo creo que si está así, realmente no tengo nada que acogiar a esta clasificación, ¿no? Bueno, arquitectura amante en la naturaleza, arquitectura que diseña la naturaleza, claro, todo es muy drástico, ¿no? La arquitectura formal tampoco diseña la naturaleza, ¿no? Pero bueno, ahora yo lo pongo porque me parecía para los estudiantes o para la lectura muy didáctica, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bien, sí, sí, también realmente es muy interesante. Esa otra lectura crítica posterior ya. Sí, sí, ver que realmente se puede agrupar, que tampoco son criterios estos 15 del mismo tipo, ¿no? Que hay algunos más compositivos, otros más concretos y otros más así como más ideológicos, muy generalismo-realismo, muy más filosófico. Sí, no, sirve esto para poner un poco en crisis también a lo mejor términos que le siguen repitiendo a día de hoy. Sí, sí, sí. En casi un siglo muchas veces no pensamos o no analizamos más profundamente qué significan o qué estamos queriendo decir con ello. Lo que pasa es que yo creo que es bastante también como sintomática o emblemática esta clasificación, que es de, bueno, Walter Kurberen, que era un alemán muy sistemático, y Sebi, Sebi era todo más confuso en él y tal, pero digamos que es una clasificación, digamos, muy canónica, ¿no?, muy explicativa, y en que medida tiene tantos límites de que los conceptos son muy drásticos y muy esquemáticos, ¿no? Pero, claro, vuelve de nuevo a lo que también decías tú, ¿no?, la dificultad de comunicar con precisión y de no crear equívocos. Y realmente es que es, bueno, hay una gran dificultad en comunicar. Claro, yo, por ejemplo, lo compruebo haciendo un artículo en El País, la gente interpreta de maneras distintas. Bueno, yo quizá con el tiempo he conseguido ya decir más claro lo que quiero decir, pero antes había comprobado que cada un, cada quien interpretaba distinto, decía, me ha gustado mucho por esto. Y pensaba, no, pero yo tampoco decía exactamente esto, ¿no? Y me ha gustado. Cada uno tomaba... Y decía, claro, porque, bueno, de rida, como sea, toda la deconstrucción se basa en eso, en la confusión, en la falta de comunicación, en los malentendidos, ¿no? Y el ser humano se basa mucho en esta dificultad de comunicación, ¿no? Bueno, que solo se puede superar con precisión, pero que a pesar de ello es difícil hablar o teorizar porque inmediatamente te traicionan los términos. En el fondo yo creo que... Claro, nosotros como cercanos al alumnado y al estudiador de arquitectura, como estudiantes, pues muchas veces nos encontramos con este problema, ¿no? Que las cosas que vamos aprendiendo, las vamos aprendiendo a veces de manera excesivamente... Bueno, como con ejemplos determinados, como con relaciones a veces excesivamente metafóricas, excesivamente alegóricas, y muchas veces no acabamos de entender del todo qué nos quieren decir con tal concepto o tal otro... Muchos clichés también ya repetidos. Claro, y eso en el fondo... Tereotipos. Claro, y eso en el fondo a veces produce verdaderos malentendidos o comunicaciones realmente deficientes, pero claro... En la medida en que no nos esforzamos o nos esforzamos menos por precisar lo que queremos decir, tanto el profesor cuando dice, como el estudiante también. Cuando es muy claro cuando se está proyectando, ¿no? A veces hay una falta de comunicación manifiesta y creemos que en el fondo este tipo de cosas que a veces como dar una vuelta de tuerca y ver que a veces estamos entendiendo cosas que no tenemos muy acotadas mentalmente, no sabemos muy bien qué quieren decir. Sí, esa es la otra cuestión realmente interesante, porque claro, yo a los estudiantes intento explicar, por ejemplo, esto de ecológico, sostenible, holístico, bioclimático... Bueno, que son términos que se utilizan y explicarles de dónde viene cada concepto, que son de procedencia distinta, como sucede en todo, ¿no? Que has de saber, sabiendo la historia, el proceso de los conceptos, los entiendes más, ¿no? Pero bueno, esto es una posible solución, pero quizá no del todo, pero también lo que tú decías me hace pensar por qué el pragmatismo al que te he referido esta mañana hoy vuelve a ser muy importante. Porque claro, el pragmatismo norteamericano tenía esta capacidad de analizar las cosas tal como son e interpretarlas desde la realidad, ¿no? Digamos que la realidad es siempre el punto de partida, solo que puedes hacer diagramas, esquemas, miles de teorías, pero siempre surgen de la realidad. Porque claro, en cierta manera hemos acumulado, hay tal cúmulo de teorías y conceptos, a veces súper complicados, que pone difícil aclarar conceptos y el pragmatismo a raíz norteamericana, que hoy revitalizado, es una cierta garantía, una ayuda, una herramienta para precisar, en cierta manera, saltándose el embrollo del conceptual que a veces ha construido. Y por lo tanto, de nuevo vuelve a ser esto, ¿no? Hace falta aclarar a través de la historia los conceptos, dónde viene el primero que lo dijo, qué no sé qué, pero al mismo tiempo es muy necesario remitirse a la realidad, porque si no es imposible construir una. Esas dos vías están claras y ahora hablaremos de ello, ¿no? Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Una es que hay veces que simplemente es porque no se conoce realmente la genealogía, por cierto, son los conceptos y otras es que hay realmente mala fe. Es decir, yo, estamos en clase muchas veces en las que se habla, pues, de cómo una cuestión de que no hay límites, no hay conocimiento de ninguna realidad y todo es confuso, inmediatamente se da esto en niveles de conocimiento, de teoría de conocimiento, todo es confuso, no hay ciencias, etcétera, dicen algunos. Y eso es, pues, en vez de estar hablando a nivel de la teoría de conocimiento o de las ciencias, se pasa a hablar otra cosa completamente distinta, que es que como todo es confuso a nivel de las ciencias, todo es confuso en arquitectura y entonces no hay velos. Es imposible el carácter, tal y como se ha dicho desde Bolsonaro, que decíamos hoy por la mañana, y el salto es total. Sin embargo, se ve en las academias y la escuela que todo eso se considera como si fuera, pues, es verdad. Realmente es que no hay ningún tipo de verdad, no hay ningún tipo de cuestión que esté ahí, ¿no? O sea, todo es confuso, incluido esto, y se confunden con otros niveles. Y hay una cosa también interesante, que es que precisamente como yo creo que la noción de lo que es teoría, hoy en día, por lo menos a nivel de las escuelas, está mucho más vinculada a esta especie de construcciones confusas, muy personales algunas veces, y poco claras. Al final lleva a pensar a los alumnos, sobre todo, bueno, que la teoría es algo, bueno, que es algo muy arbitrario y además, bueno, como poco, no quiero parecer demasiado dramático, pero es poco útil. La gente piensa que es poco útil, ¿no? Para qué por sí. Cuando en realidad, precisamente, creemos, el investigar a nivel teórico y el desarrollar teoría debe ser justamente para lo contrario, ¿no? Para clarificar, para comunicarnos mejor. Sí, está claro. Bueno, está bien, lo que decís, además, entiendo más, bueno, un poco vuestro, el grupo te menos, bueno, supongo que también todo, ¿no? Esta búsqueda, ¿no?, por ejemplo, este trabajo, ¿no?, que es como insistir en la teoría del conocimiento, ¿no?, exactamente como son los mecanismos para llegar, digamos, a esta precisión y eludir, digamos, a esta confusión o esta indeterminación y aquello que puede ser como más, incluso científicamente comprobable, ¿no? Dando entre el tercer bloque de la propuesta y por dónde vamos y qué es lo que nos interesa, ¿no?, digamos que está claro que hay que saber esa genealogía, es decir, no se puede solamente decir que el funcionalismo y no decir nada, o sea, hay que saber perfectamente fechas, autores, datos, libros, ediciones, quién conocía qué y cómo. O sea, eso hay que reconstruirlo y hasta que no se reconstruya no habrá base documental para saber cómo se evolucionó eso como base. Por supuesto, también se tiene que hacer corresponder con el análisis contemporáneo de sus arquitecturas, porque si no es lo que decimos entre una teoría como el lenguaje y no tiene sentido. Pero la vuelta de tuerca, que se lo comentabas tú, es en parte por donde va a dejar el francés Malgrin, ¿no?, con ese trabajo, ¿no?, que es cómo las implicaciones de las nuevas ciencias a las humanidades del diseño, ¿no?, como, por ejemplo, en la neurobiología puede aportar nuevas aproximaciones o información a conceptos que ya han sido históricamente dados, ya fuera por Wiesel, por muchísimos tricos, sobre todo de los alemanes, porque son los más conocidos y más estudiados por Ligeti, ¿no?, y aquí lo hace con varias fases. Tiene sus muchísimos problemas, que además hemos tenido la ocasión de hablar con él y le ha reconocido, pero la propuesta sería, en primer lugar, entonces, reconsiderarlos, reestudiarlos, analizarlos y entenderlos y ver cuál ha sido su evolución, su genealogía, y ver cómo se pueden reconstruir con estas nuevas aportaciones científicas. Siempre, en el ámbito de la teoría que llamaríamos específica, por decirlo así, ¿no?, o sea, no para defender ninguna arquitectura y tampoco con intención de despeciarlos, que sin dar valor, ¿no? Gracias. ¿Cuál es el tema, no? Claro, entiendo más, realmente, por qué vuestra búsqueda como de una teoría de la arquitectura, vuestra exigencia de una precisión, etc., ¿no?, es útil también la hermenéutica de Gadamer, ¿no?, no sé si la habéis utilizado. No, 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 sí. Sí, bueno, tampoco es un autor que haya estudiado a fondo, pero la hermenéutica y Gadamer parten, en cierta manera, de esto, ¿no?, de intentar entender los conceptos a través de sus genealogías, ¿no? Bueno, que la hermenéutica viene un poco como también de la Biblia y de los, del, bueno, del cura, del predicador o del desperto en teología, que te sabe decir el porqué, ¿no?, la hermenéutica es la que interpreta los textos, ¿no?, y te sabe decir los conceptos por qué viene y dónde viene, etc., ¿no? A partir de esto, bueno, Gadamer, que tiene que ver también un poco con la fenomenología, pero, digamos, es una búsqueda en este sentido, ¿no?, intentar explicar, sí, sí, en este sentido, pues, bueno, digo que es vuestro proyecto, está bien, ¿no?, digo que es un, sí, sí, voy a entender, bueno, viendo la página web, pero sobre todo ahora hablando, esta mañana hablando con vosotros, acabo de entender cuál es vuestra búsqueda, y me parece que está muy bien, ¿no?, una exigencia, un reclamo de precisión a través de ir aclarando los términos por donde viene, por eso con esta obsesión de tales libros y tales teorías para ir haciendo estas genealogías. Yo creo que es interesante, lógicamente también desde mi experiencia puedo poner críticas, ¿no?, decir, bueno, avisos, ¿no?, cautelas, ¿no?, porque, claro... Ponlas todas las que quieras, por favor. Pero no, pero está bien, ¿no?, claro, el postestructuralismo, la deconstrucción, porque, claro, digamos, haría ya un poco en contra de esto, ¿no?, Foucault, insiste en que no hay estas genealogías, pero, bueno, yo creo que, es que, claro, yo también, claro, como que he escrito bastantes libros, y, bueno, también algunas veces no los he interpretado, al final, yo creo que escribe sobre lo mismo, bueno, lo que tú ves, cómo quieres explicar, y vas decidiendo, pues ahora explico más historia, ahora las formas, ahora no, las formas no, porque es el objeto, ahora decidí estudiar los sistemas, pero también creo que los sistemas son muy fríos, muy estructuralistas, ahora estudiamos, bueno, mi libro es sobre diagramas, experiencias y activismo. Claro, en el fondo, te das cuenta que no hay una igual interpretación, hay muchas, ¿no?, y, claro, las vas... Entonces, claro, cualquiera tiene un enorme valor, y lo que es la vuestra, que enlaza también con las teorías científicas de la creatividad, los métodos cognitivos, etcétera. Eso también hay un latinoamericano que sabe mucho de esto, que se llama César Naselli, ¿no?, un argentino que también ha estudiado mucho tanto las cognitivas como las creativas, ¿no? Pero creo que, digamos, en un momento de confusión, de transformación, etcétera, vuestra posición es, realmente, no solamente razonable, si muy enriquecedora, ¿no? Es decir, bueno, digamos, lo que decís no es nuevo, porque está en la fenomenología, está en la hermenéutica, está toda esta teoría científica, es lo que sigue el Malgreve, ¿no? Está claro que, no sé, bueno, mirado por encima, no recuerdo quién cita, pero, digamos, hay toda una búsqueda en estos mecanismos como más certeros, en estos paradigmas científicos, etcétera. Yo creo que está bien, es cierto, digamos, que se puede criticar desde una visión así más deconstructiva, pero yo creo que es toda una respuesta, ¿no? De fondo vosotros confiáis en que sí que hay una certeza de que puede haber una cierta precisión, ¿no? Que se puede hacer la genealogía, se puede ser más, bueno, de esta exigencia vuestra de exactitud, de precisión, de rigor, ¿no? Yo creo que está muy bien. No, bien, en todo caso no estamos diciendo que se haga una genealogía, que sea hijos continuos, sino que puede haber unas posiciones diversas en las que algunas están relacionadas con algunas, otras con otras y algunas con ninguna. O sea, habrá una complejidad que, dejando los términos platónicos, además, es el simple que, ¿no? Que siempre se utilizaba esta expresión en Asturias, por decirlo así, y no está diciendo que esté todo relacionado con todo, ni que haya unas relaciones previas que podemos conocer perfectamente y todo estructurado, de ninguna manera. Hay desconexiones. Y es más, según el patético filosófico, se diría que no hay idea de causalidad, por ejemplo, si no hay desconexiones en partes. Eso es una idea de causalidad en tres partes, ternaria, que niega esa genealogía en el sentido lineal. Es más complejo de lo que parece, pero precisa muchísimo más duración y muchísimo más avance, ¿no? Pero... Yo diría dos cosas así para, como aclaraciones o matices. Son, por un lado, que la precisión, en este caso, yo creo que más que una exigencia sería, me gustaría que se entendiera como una aspiración, ¿no? Como decir, bueno, realmente no es que conseguiremos que todo aquello que vamos investigando vaya a ser una realidad que se pueda medir, que se pueda... Bueno, simplemente es un modo de acercarse al problema, ¿no? ¿Y por qué acercarse de esa manera? Pues acercarse de esa manera porque nos va a permitir, de alguna manera, comunicarnos mejor, entendernos mejor y, en ese sentido, pues evolucionar de una manera más. Voy a decir un ejemplo. El otro día, en la última clase del máster, comentabas ejemplos de una profesora en Colombia... Se lo daba ya de Spivak, sí. Sí, que dice una cosa y te dice la contraria, que no sabe realmente qué dice. Es decir, si esas son las posiciones estructuralistas, deconstructivas y demás, realmente lo que compartan habría que decirles que, bueno, pues que se... Yo lo diría así en pequeño comité, que se vaya a casa y que esquiva, que se irá para allá y que sí, que nos transmita, desde luego, todas las nociones que sí decías, pues de que, en realidad, si nosotros hablamos en nombre de otros, todas esas cuestiones son... pero esas cuestiones son propositivas y concretas. Es decir, en realidad, todo el discurso embrollador posterior, pues que se lo quede para quien le apetezca, porque si en realidad no va a decir nada, que no diga nada, si va a decir una cosa y la otra, que no diga ninguna... Hay una cosa, hay un tema... No pasa una broma, pero no es una broma, es decir... No, pero hay un tema en la arquitectura que creo que sí que es un poco, da lugar a confusión, y es que, bueno, todo lo que sean como desarrollos teóricos, aunque sean marcadamente ideológicos, pues, bueno, se aceptan, porque en el fondo cabe una cierta sugerencia, capacidad sugestiva, que de cara al desarrollo creativo de la arquitectura, de cada proyecto, puede ser fértil, realmente, ¿no? Claro, eso no quita, y no creo que nadie aquí esté intentando contrarrestar eso, pero no quita para que sea posible también, pues, otro tipo de teoría que sirva de contrapeso, precisamente, de esa especie de experimentación propositiva y que consista, precisamente, en ordenar un poco, en estructurar un poco el pensamiento dentro de la disciplina arquitectónica, posiblemente para afinar más o permitir un nivel superior, digamos, de experimentación en la medida en que se conoce más de lo que se está tratando. Lo que decíamos siempre en la charla con Vicente era, bueno, el arquitecto que haga lo que le dé absolutamente la gana y que diga absolutamente lo que le dé la gana. Ser evaluado por sus obras y pasar a la historia o no por las obras. Pero en la academia, si pretendemos ver, explicar y analizar y criticar eso, pues que se nos diga con claridad de qué se está hablando, porque no me diga a usted que esto es potente y de al lado no, y no me sepa decir a qué se refiere, porque entonces empezar a pensar que o es una crítica impresionista que llaman los críticos de la literatura, es decir, al modo de Oscar Wilde, pero sin la brillantez enorme de Oscar Wilde, o no está refiriendo a nada y hay otras cuestiones que no son exteriores, ¿no? Que no salen a la luz. Que no salen a la luz, como simpatías incluso, parece una chorrada, pero... No, pero incluso aunque sean temas realmente concretos y específicos, que si la persona que dice que esto es potente realmente tiene detrás un cierto orden conceptual o una cierta formación teórica, será capaz de definir eso que él está llamando potente de una manera mucho más clara y explicativa. Hay varias cuestiones, ¿no? Una es la, digamos, esta pseudo teoría, ¿no? Digamos, que hay detrás del juicio de los proyectos, ¿no? Que es cierto, ¿no? Que hay una cierta teoría, pero claro, muy como una especie de metateoría, ¿no? O una especie de teoría así como muy diluida, ¿no? Estar en una cuestión, y creo que está muy bien, digamos, intentar construir algo contrapuesto a esto, ¿no? Y yo creo que también, digamos, por ejemplo, tomando el concepto, bueno, con dos conceptos que han salido, el ideológico y la disciplina, ¿no? Yo creo que está bien esta crítica, que se llama un trata furio, o esta crítica, que ya también me la tomo, está bien, a lo ideológico, porque ciertamente lo ideológico es fácilmente transmitible y digerible. Aunque estés de nuevo de acuerdo con la ideología, en el fondo la ideología sirve para transmitir fácilmente unos contenidos complejos en algo simple, ¿no? Porque ideológicamente te remite algo, ¿no? Y me parece bien la crítica y me parece muy bien decir, bueno, pues vamos a seguir los procesos, las genealogías, los conceptos, vamos a leer, vamos a indagar sin un prejuicio ideológico, ¿no? Porque, posiblemente, todo es más complejo que lo que ideológicamente se transmite, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando dices disciplina, claro, te estás refiriendo a una concepción muy definida de la arquitectura de orden, ¿no? Porque disciplina se remite a unas normas, digamos, disciplina es algo muy cerrado, ¿no? Yo, por ejemplo, soy bastante contrario a... Tento nunca decir disciplinas, ¿no? Porque disciplina es eso, muy militar, implica, además, un orden muy cerrado. Y la arquitectura no lo tiene. Yo no... Pero has utilizado la palabra porque yo nunca la he utilizado. ¿Se lo ha dicho? Se me ha escapado. Se me ha escapado. Es que es muy peligroso. Se me ha escapado, pero... Siento que se me ha escapado, pero realmente... ¡Qué peligro! Realmente. Realmente, pues seguramente me habrá expresado mal porque no lo planteabas en ese sentido de, bueno, esto es la arquitectura y ya está, ¿no? De hecho, sería interesante, si se empiezan a estudiar determinados conceptos, ver cómo van aumentando realmente, ¿no? Posiblemente unos, ciertos conceptos, los veamos más intrínsecos en la arquitectura o más diferenciales respecto a otras cosas y otros, sin duda, serán compartidos con otras disciplinas. Y, por lo tanto, lo de disciplinar es bastante, digamos, bastante pantanoso y bastante... O sea, entre distintas disciplinas no están tan claros los límites. Eso creo que es evidente. Y creo, de hecho, que es imposible cerrar una disciplina sin ser un poco militar y sin ser totalmente restrictivo. Y, desde luego, no creo que sea eso el objetivo último, sino más bien por aproximación, ¿no? Intentar que las cosas se aclaren en la medida de lo posible, ¿no? Pero no, evidentemente nunca van a quedar cerradas. No, exactamente. Es importantísimo decir que de ninguna forma se pretende hacer un sistema porque es imposible. Es decir, porque además es imposible acabarlo. Se da por supuesto que es una labor, pues que si se hace una test doctoral o se hacen investigaciones concretas sobre espacios, sobre ciertos conceptos que están siempre, pues bueno, pues serán vías, redes, que estén allí marcando un poco de orden, un poco de sentido y unas referencias mínimas, ¿no? Esperamos que de ninguna forma... Y una manera de posicionarse ante este tipo de problemas. Claro, claro. Claro, claro. Claro, claro. Claro, claro, que es lo que decís. Bueno, la forma sigue la función. Bueno, ¿quién lo ha dicho primero Saliba? No, lo ha dicho Grino. Bueno, pues vamos a leerlo, ¿no? O el espacio que... ¿Qué dices exactamente? Es Marso, ¿no? Lo que dice Rígalo siempre aquí. Sí, sí. Claro, porque esta manera de trabajar está claro que es del rigor del académico, ¿no? De la investigación, ¿no? Del conocimiento, ¿no? Y está. Digamos, es indiscutible, ¿no? Pero que ha desaparecido prácticamente. Ah, sí, sí. Es decir, porque... Porque lo de la mala fe es cierta. O sea, a mí me han enseñado las verdades barbaridades y hay que decirlo porque da vergüenza que no se precise en absoluto, ¿no? Y que se generalice todo y que no... De esto hay... Bueno, hay un texto... Este de Jeremy Till, no sé si lo habéis... Bueno, este es el... Aquí no lo has casado. Ah, lo he visto con internet. Solamente. Sí. Bueno, Jeremy Till tiene una ponencia para el Riva sobre lo que es... No sé si está aquí, ¿eh? Pero es este, ¿no? Que es muy buena porque también tiene que ver con lo que hicimos. ¿Habéis leído? Que dice los tres mitos de la arquitectura. ¿Lo habéis leído? Bueno, os lo recomiendo. Es un texto muy cortito. No, pero dice... Los tres mitos de la arquitectura son uno, que la arquitectura es autónoma. Son mitos distintos. Que es autónoma, que es una disciplina que tiene su lógica y se explica solo por ella y no tiene relación ni con las artes, la ciencia, ni la sociedad. Este es uno, ¿no? El otro mito es el contrario, ¿no? Que también mucha gente ve en este. Que la arquitectura no es, si no es, en relación a la ciencia, en relación a los artistas, en relación a la filosofía. Ha de ser fuera, lo de fuera, lo que legitima la arquitectura. Es otro mito, ¿no? Y el tercero mito es que la investigación, el conocimiento, es solo el proyecto arquitectónico. Ah, bueno, sí. Este es el profesor de proyectos. Sí, sí. Bueno, está muy importante. Un texto corto, ¿eh? Y explica estos tres mitos. No, pero los dos primeros son perfectos para decir que esta posición se trataría simplemente de decir, bueno, hay el uno y hay el otro, y el campo de trabajo del uno y el campo de trabajo del otro, hay que estudiar ambos y se verá en cada caso cuáles son la presencia de cada uno. No estamos diciendo de ninguna forma que haya que defender lo interno, ni que haya que defender que todo es sociología, sino que entendamos cómo se delimitan, veamos a qué se refiere en cada caso. Claro, o sea, confundir, ¿no? Claro, es por ejemplo, volviendo al ejemplo de Colas, que los últimos meses hemos trabajado un poco sobre él, es increíble que en realidad la mayoría de los textos que se inscriben o de cosas que se inscriben sobre Colas se abordan desde perspectivas externas, desde la política o desde lo que digo, en una proporción realmente preocupante, ¿no? Porque realmente parece que, y hoy en día más, que la arquitectura se ha diluido absolutamente en todo lo que la rodea y que casi nos pueden decir cosas específicas de la arquitectura, lo cual evidentemente no quiere decir que es una manifestación más cultural y por lo tanto está sujeta a todos los factores externos posibles. Es más, un cambio, yo creo, de perspectiva, de cómo se mire y de cómo tal que un tema realmente... Por ejemplo, cuando fue en el año 2010 contra el arquitecto espectáculo por Jaster Moyes y todo ese desarrollo, ¿no? Nadie nega la importancia de esos datos periodísticos, además de investigación, de datos de los costes, de sobrecostes, y demás, interesantísimo. Ahora bien, cuando todo aquello que está emitido desde Gery, Zaha, Zadid, ¿qué es? Es la traba. Es la traba, ¿no? Y todo ello se le engloba dentro del arquitecto espectáculo. Ya sabemos en las referencias del 68 y todo lo que tú quieras, pero realmente no se dice arquitecto espectáculo, no se da de ninguna forma una definición. Lo que habría que hacer, digo, entiendo, para poder hablar de esa otra perspectiva y catalogar todo aquello, habrá que decir al menos cómo se está diciendo o cómo se está delimitando, más allá que quizás sea el método, ¿no? Y de hecho ha sido el método de decir estos dos escándalos desproporcionados a las necesidades, ¿no? Pero, o sea, por ahí van los tiros, ¿no? No, no se trata de imponer nada, ni al contrario, ¿no? De hecho lo que nos critica bien, Zasoro, es que dice, bueno, y entonces aquí es que no hay posibilidad de crítica, ¿no? O sea, es todo... Os dice a vosotros. Sí, dice, claro, es que entonces todo vale, ¿no? No, es que el profesor es muy dogmático, muy... Bueno, ahora no lo es tanto, pero... Cuando yo lo conocí en la época que era amigo de Ignacio de Fava Morales era un dogmático, ¿no? Sí, yo... No, me los queremos mucho, pero... Bueno, estos se graban. No, pero no pasa nada, sí. Si le queremos mucho... Yo lo aprecio mucho también, sí. Pero, claro, eso por ejemplo se ve en su último libro, que me lo ha regalado y además agradezco y demás y lo estaba leyendo con atención. Defiende su forma de hacer arquitectura identificada con una genealogía que más al menos sitúa y que además es relativamente desconocida y que tiene muchísimo interés. Y dice, bueno, pues que a ese lo englobaría dentro de arquitectura con sentido. La otra es arquitectura, pues que ya no tiene tanto sentido, ¿no? Es una forma de decir que el otro, pues, es un ejemplo de esto ideológico en este sentido, que tiene interés por lo que suya hace, pero que... Y que tiene que existir. Y que tiene que existir. Por supuesto, lo que sería interesante es distinguir, ¿sabes? Distinguir, ¿no? En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible, efectivamente. Pero otra cosa que también me gustaría recalcar es que, porque estamos hablando mucho de la genealogía, de los conceptos, de ir al detalle, yo creo que es muy importante esa otra parte que en algún momento también hemos comentado a lo largo de la conversación, que es cotejar eso con la realidad. O sea, esto que estamos comentando no es una labor de erudito. No, no, claro. Lo más importante, en realidad, es que realmente eso sirva para... Bueno, para analizar de una manera lo más satisfactoria posible la realidad, o sea, las obras arquitectónicas concretas, ¿no? Sí, sí. La realidad y el presente, y lo que realmente sirve para el presente, ¿no? Lo que realmente de la historia, de esta evolución de conceptos, sigue siendo vigente y útil, ¿no? Porque hay cosas que siguen siendo, pero otras han quedado anacrónicas, ¿no? Es muy importante discernir, realmente, qué es, no sé, Grinoff, que leemos o quien sea, qué es lo que nos sigue sirviendo porque enlaza y nos lleva hasta hoy y qué es lo que es muy acoyuntural y ligado a la historia, a su condición y, por lo tanto, interesa mucho menos, ¿no? Esto es lo que te lleva a analizar el presente y la realidad, ¿no? Sí. Conocimiento operativo, que es lo que al final hace avanzar a la arquitectura y a todo lo de lo de lo de. Yo creo que se puede cerrar así, ¿no? De hecho, de hecho.